Muchísimas gracias a Juan Yadó. A Juan Yadó lo conocíamos como el consultor turístico por excelencia durante décadas. Pero en los últimos tiempos Juan Yadó ha devenido un opinante de la escena nacional, de la escena pública. Esa metamorfosis, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que de repente Juan Yadó no solamente escribe sobre Cuba o sobre el Caribe y lo que nos espera en la industria turística, sino ¿qué va a pasar con este pedazo de tierra que se llama República Dominicana? Se amplió el marco de sus preocupaciones. Ciertamente. Bueno, antes de yo contestar la pregunta, ustedes me van a permitir aclarar que yo no pertenezco ni nunca he pertenecido a ningún partido político, ni nunca perteneceré. Nunca. Tú nunca has sido militante del partido. Nunca he sido. Ni lo piensas ser. Ni lo pienso. Creo que terminaré mi día sin serlo porque yo soy un libre pensador que no me es fácil incorporarme a un espíritu del cuerpo. Me gusta tener mi independencia de criterio. Y en consecuencia, mis opiniones deben verse desde esa perspectiva. Sí, desde el ámbito. De un independiente, sí. Ok. Hacía tiempo que yo venía notando que en el país se estaba dando una situación que no era muy conveniente para la democracia dominicana. Y esa situación era la perpetuación del partido de gobierno en el poder. a través de elecciones, ciertamente, pero la alternancia en el poder es uno de los elementos claves de la democracia para mantener una democracia viva. Y a mí me parecía que era un peligro la perpetuación de un solo partido en el poder por demasiado tiempo. Podríamos caer en lo que vivió México con el PRI, que el PRI tuvo 71 años en el poder y era prácticamente una dictadura. Bueno, la llamaban la dictadura perfecta. La dictadura perfecta, exactamente. Entonces sucedió el año pasado, en diciembre, el anuncio de los sobornos de Odebrecht, que a mí me consternó, me irritó y me indignó. No solamente porque los sobornos eran a una escala escandalosa, y que eran transnacionales, etc. Pero en nuestro país, dada la incidencia de esa compañía, era todavía más gravoso para las finanzas públicas del país. Y para los pobres, quienes dependen en gran medida de las finanzas públicas. En consecuencia, yo comencé a escribir una serie de artículos sobre la corrupción. Fui el primero que hizo un estimado de los sobrecostos de las diferentes sobras. De las plantas catalinas. No, sobre las diferentes sobras. Y he escrito varios artículos sobre la planta de Punta Catalina, ciertamente. donde yo creo que habrá una inversión total que podría llegar a los 3.500 millones de dólares. Es decir, un desborde de los sobrecostos. Porque para mí, esos 708 millones de dólares que está ahora pidiendo Odebrecht, son parte de los sobrecostos. Pero Juan, perdóname una interrupcióncita ahí, pero uno dice, ¿será verdad que nosotros vivimos en Macondo o es que nos estamos volviendo locos o qué? Porque yo he trabajado dos, la realidad de dos plantas en construcción en México, de gas, no de carbón, que está ya prohibida en el mundo, no, de gas. Una en Nuevo León y otra en Colima, en el Pacífico, ¿verdad? Al norte y en el Pacífico, al occidente. En ambas se están construyendo plantas por la empresa Ibersola, ¿qué se llama? Iberdrola. Iberdrola. Iberdrola de España. Ella las está construyendo para venderle energía al Estado por menos de 500 millones de dólares cada una para producir 700 megavatios. Más o menos lo mismo que nosotros. Ahora, ¿es verdad que en México van a construir dos plantas de 700, cada una por 500 millones de dólares, y nosotros vamos a construir una de carbón por 3,500 o por 3,000? ¿Es verdad que eso va a ocurrir? Bueno, las evidencias... Pero nadie se alarma. Las evidencias están ahí, contundentes. Yo soy una persona que ha estado en los últimos tres años enviándole información a un grupo influyente de prominentes técnicos y ciudadanos que tienen que ver con el sector eléctrico. Y él le ha estado enviando una cantidad de enlaces de internet para que vean los costos de plantas similares en otros países, que prueban contundentemente. Inclusive yo tengo un artículo sobre eso donde pongo 15 enlaces para quien quiera ver y quien quiera comprobar el hecho de que esos costos de Punta Catalina están sumamente inflados. Recientemente el ingeniero Eulogio Santaella mencionó que la misma Tecnimont, que es una de las empresas del consorcio de Odebrecht... Sí, la italiana. ...que construye a Punta Catalina, construyó una planta en Porto... un lugar de Brasil, la misma planta por 900 millones de dólares y nosotros firmamos un contrato por 1945. un contrato de EPC. Entonces, a todas luces, las evidencias que están surgiendo recientemente son que las plantas de gas no solamente son mucho más baratas que las de carbón ahora, sino que también tienen menos contaminación, se hacen en un periodo más corto, etc. De manera que Punta Catalina ha sido un gran fiasco para el país y yo creo que va a ser el principal baldón de la gestión del presidente Medina. Bueno, tú acabas de publicar un artículo esta semana. ¿Cómo que lo titulas? Contracanto. Contracanto a la hipertrofia estatal. Ese es otro cuadro que tú presentas. Vamos a ver, ¿cuál es ese? Sí. Bueno, desde hace mucho tiempo, en el país se ha venido discutiendo la necesidad de achicar el Estado, que tenemos un Estado enorme, una especie de elefantiasis, porque a medida que ha pasado el tiempo, los gobiernos han ido nombrando comisiones, creando nuevas entidades. Sí, sobre todo a partir del 96. Por ejemplo, nosotros tenemos 192 diputados y el promedio en todos los países de la región centroamericana, primero en la mayoría una sola Cámara, no hay Senado. Y el promedio es de 120, el promedio. Sí, aquí tenemos 192. Y nosotros 192. Sí. Sí, bueno. Diputados más 32 senadores son 222 que tenemos nosotros. Es decir, casi el doble del promedio de los parlamentos de la región. Yo creo que se podría decir que todo comenzó con el fin de la dictadura de Trujillo, cuando de repente el Estado confisca todas las empresas que pertenecían al dictador. y de repente se ensancha dramáticamente el campo de acción de la clase política, porque esas empresas comienzan a ser dirigidas por políticos. Sí, todo lo que significó CORDE, ¿verdad? CORDE. CORDE, el CEA. El CEA, ciertamente. Y que fueron, a medida que pasaba el tiempo, canibalizadas por la clase política. Pero además de eso, se han creado desde entonces una cantidad de otras entidades. Por ejemplo, en un reporte reciente que hizo la ONG británica Oxfam, se identificaron 70 instituciones estatales que son redundantes, que duplican las funciones de otras. Y la diputada Farideh Raful hizo un trabajo y presentó un anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados para eliminar 57 instituciones que son innecesarias. Ese anteproyecto, por supuesto, no ha avanzado ni creo que tendrá ningún progreso, porque es que la clase política tiene un botín que cuida para satisfacer sus propias apetencias personales. Entonces, yo he señalado en ese artículo Contracanto a la hipertrofia estatal que salió en el periódico digital Acento este pasado lunes que en 1994 hubo un estudio que se hizo en aquel entonces estaba de moda en América Latina la doctrina de la privatización, que había que privatizar muchas empresas públicas para adelgazar el Estado. Y aquí, ciertamente, yo particularmente escribí en el desaparecido periódico Última Hora 243 artículos sobre privatización. Yo era uno de los proponentes principales en el país de la privatización de las empresas públicas cuando en el 96 subió al poder el actual partido de gobierno, el partido de gobierno adoptó un modelo de privatización que fue parcial, el llamado de capitalización, para introducir la gerencia privada en las empresas públicas, pero eso no terminó con los activos estatales. Es decir, el principal productor de energía eléctrica del país sigue siendo el Estado Dominicano. Y el distribuidor. Y el distribuidor, el transmisor. El transmisor. Y el generador, el principal generador hidroeléctrico. De energía hidroeléctrica, ciertamente. Entonces, todavía tenemos ese gran monstruo estatal que no tiene razón de ser. Por ejemplo, ¿por qué tiene el Estado que tener un banco comercial, el banco de reservas? ¿Por qué? Un barril sin fondo. Sí, y una fuente de canonjías y prebendas con unos salarios que tienen sus administradores y sus miembros de las juntas directivas que, dicho sea de paso, varios de ellos, muchos de ellos son familiares de los miembros del comité político del partido de gobierno. ¿Por qué tenemos que tener, el Estado tiene que tener 21 hoteles, corpoteles? ¿Y todavía hay 21 hoteles? 21 hoteles tiene corpoteles. Cuando eso es totalmente innecesario. ¿Y están abiertos esos 21 hoteles? ¿Dónde están esos 21 hoteles? Algunos están, por ejemplo, el de Sabana de la Mar está cerrado. Fue remodelado, pero cerrado. No, el de allá de Jarabacoa está cerrado. Ciertamente. Montaña, ese está cerrado. Montaña está cerrado porque fue, la última acción que tomaron fue la de regalarlo, donarlo a la Universidad UNFU para que estableciera allí una escuela hotelera, pero eso no fue posible por falta de fondos para la universidad. Hay otros como el del Seibo también que está cerrado. ¿Y el de Barahona, Guaroculla? El de Barahona está abierto. Está abierto. Está concesionado a un prominente periodista. Sí, está concesionado, sí, es prominente. Incluso periodista tiene hoteles. El Matún, el Jaragua del Estado. El Estado tiene tres hoteles aquí en la ciudad. El Nicolás de Obando. Pero el Jaragua no es del Estado realmente. Bueno, fue un contrato como de 50 años, ¿verdad?, que se hizo. Tiene un contrato ahí, una empresa, y además he hecho una remodelación esa empresa. Eso ya no... Pero un contrato de 50 años, me parece. No, no, no. El contrato original fue de 30 años. ¿30? Sí. Y eso fue reanudado hace apenas dos años o tres. Ese es un solar de 70 mil metros cuadrados. Sí, en el malecón, en el centro del malecón, además. Eso tiene un valor extraordinario. Todo el dinero del mundo vale. No creo que haya algún solar que valga más que ese en todo el país, ¿verdad? Debe ser muy difícil encontrar uno que cueste más que ese frente al mar en el medio del malecón. Si tú lo calculas a mil dólares al metro cuadrado, ciertamente son 70 millones de dólares. Entonces, el hotel Nicolás de Ovando, el hotel, el ahora que se llama Nobus Plaza, pero el hotel comercial, el hotel francés, todo eso es del Estado. Y ahora van a abrir el Nueva Suiza en Constanza, que se lo... Bueno, tú te metiste sin querer en el asunto del turismo. El turismo está creciendo este año fuertemente. ¿A qué tú lo atribuyes? Ciertamente. Yo creo que estamos pasando por la mayor bonanza turística que el país ha tenido jamás. Es decir, el año pasado, la ocupación hotelera estuvo por encima del 80%, la ocupación promedio a nivel nacional. Sí, eso es muchísimo. Lo cual no se había logrado en ninguno de los años anteriores. No hay datos fidedignos sobre la tarifa promedio lograda, pero algunos consultores internacionales estiman que la tarifa promedio ha aumentado, no solamente en la República Dominicana, sino todo el Caribe. En la región. En este año, la bonanza no ha sido solamente para la República Dominicana, sino también para el Caribe. En los primeros seis meses de este año, el flujo de turistas extranjeros hacia la región creció en 5.2, lo cual es muy extraordinario. Pero tendrá que ver con qué otro destino, por ejemplo, en el norte de África. En el norte de África. En el norte de África tienen dificultades. Egipto y Turquía que han perdido 18 millones de turistas por año. Entonces, ese flujo de turistas, bueno, pues viene para acá. Bueno. Una parte. Digo, podría ser, o sea, no lo sabemos. No, es así porque el ministro de Turismo dijo en Nueva York, en una conferencia donde yo estuve hace un par de meses, menos, un mes y pico, que el europeo estaba creciendo este año un 24%. Y él admitió que eso se derivaba de una parte de ese desplazamiento de turistas, 18 millones que perdieron ahí en el año. Básicamente europeo, una parte se ha destinado hacia el Caribe. Ciertamente, los sucesos relacionados al terrorismo en el Medio Oriente y la guerra de Ucrania, los atentados en Turquía. Turquía y Ucrania son los dos destinos más baratos para los europeos. Y hacia ellos fluye una gran cantidad de europeos todos los años. Pero con los sucesos relacionados al terrorismo, gran parte de ese flujo se ha redireccionado hacia otros lugares. Y el Caribe ha sido... Y en Egipto un avión, el año pasado explotó un avión ruso lleno de turistas. Ciertamente. Lo explotaron. Acaba de haber otros atentados este año en Egipto que han alejado el turismo. En Túnez, todo comenzó por Túnez. En Túnez, sobre todo. Pero también ha sido el hecho de que hemos salido de la gran crisis financiera mundial que comenzó en el 2008 y duró hasta el 2012. Y la economía mundial se ha recuperado. El turismo ha estado creciendo a niveles extraordinarios en los dos o tres últimos años. Es decir, el año pasado llegamos a 1.235 millones de llegadas internacionales a nivel mundial. Es decir, que también el hecho de la recuperación económica mundial ha influido en los niveles de visitación que hemos logrado. Sí, Juan Yadó acaba de regresar de Cuba. Veíamos hace un tiempo a Cuba con mucha preocupación, sobre todo por la apertura durante el gobierno de Obama. Pero todo eso ha sido revertido con el gobierno de Trump. Y parece que... No todo, pero... Parece como que se disipan esas preocupaciones en el corto plazo. Pero en el largo plazo, República Dominicana, ¿cómo queda en esa competencia feroz por un pedazo del mercado del turismo? Sí, bueno, nosotros no debemos albergar una alarma con relación a la competencia que Cuba nos está haciendo, no ha venido haciendo y no seguirá haciendo. Porque el mismo crecimiento general del turismo como fenómeno mundial hace predecible que habrá turistas para todos. Pero ciertamente Cuba está en una etapa de crecimiento extraordinaria como consecuencia de la apertura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Eso ha llevado a que este año, según las autoridades cubanas, Cuba cerrará con 4.7 millones de turistas. Nosotros el año pasado recibimos 6. Es decir, que nos están pisando los talones. Eso ha sido causado por un vuelco de visitantes hacia Cuba, visitantes estadounidenses que han logrado cumplir con los requisitos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y han podido visitar a Cuba. Hay una serie de requisitos impuestos por la ley del embargo. Solamente pueden visitar a Cuba, aquellos que clasifican en 12 diferentes categorías, pero una de ellas es la de familiares que viven en Estados Unidos de cubanos en Cuba. Y ciertamente ha habido un boom de visitas estadounidenses. ¿Se mantiene este año? Aún después de Trump. Bueno, ¿cuánto fue que creció el año pasado? ¿A cuánto alcanzó en Cuba? A 4 millones. ¿4 millones y medio? Este año es que va a alcanzar los 4 millones y algo. Sí, este año cerrará, según las declaraciones de las autoridades cubanas, en 4.7 millones. Y habrá crecido el flujo de visitantes extranjeros de vía aérea en un 17.5%, lo cual es una tasa de crecimiento exorbitante. Asimismo está sucediendo con el turismo de cruceros también. Cuba prácticamente duplicó el año pasado la cantidad de cruceristas que la visitaron. Y las perspectivas son de que seguirá creciendo aun cuando la administración del presidente Trump ha tomado algunas medidas que han causado una... Contracción. Una contracción del flujo, sí, ciertamente. Debemos recordar los supuestos ataques sónicos al personal de la embajada que hizo que Estados Unidos retirara a 21 funcionarios de la embajada en las secciones consular y comercial. Y eso ciertamente ha tenido un impacto negativo. Pero en el mediano y largo plazo, las perspectivas son de que el crecimiento del flujo será muy significativo para Cuba. Además de que ellos están embarcados en un programa de expansión de la planta hotelera en el que piensan construir 100.000 habitaciones de aquí al 2030, como esa es una economía dirigida por el Estado, las posibilidades de que eso se materialice son mucho mejores que las que nosotros tenemos de poder añadir esa cantidad de habitaciones en ese periodo. De manera que, además de los otros atributos de la isla... Bueno, Cuba no es una isla, Cuba es un archipiélago. Cuba tiene 4.295 islas, callos y calluelos, es decir, de las cuales mil, más de mil son islas. Y tiene 5.746 kilómetros de litoral, lo cual hace que tenga 4 o 5 veces más kilómetros de playa que nosotros. Entonces, la dotación de recursos naturales... Hay playas limpias, no solamente costas y playas, sino libre de desechos sólidos y plásticos. Ciertamente, ciertamente. La conservación ambiental en Cuba está catalogada por las organizaciones, las ONGs internacionales, como de las mejores. Y aquí nos hace falta eso. Bueno, dicen que algunas playas tienen unos niveles de contaminación que mejor que no se lo midan, dicen algunos. No, pero eso... Por ejemplo, la costa, la playa de San Pedro de Macorís para acá, para hasta Boca Chica. De Boca Chica se ha dicho, y en cierta medida es cierto, que debido a una serie de circunstancias, es una playa bastante contaminada. Pero la contaminación en las playas del país no es despreocupante. ¿No es preocupante? No es preocupante, no. Es más preocupante la erosión de algunas playas como consecuencia del cambio climático. Ya el impacto del cambio climático en Bávaro se está sintiendo. Hay algunos lugares donde la arena se está retirando. Bueno, hace un par de semanas, Juan Yador sacudió a los estamentos políticos, aunque no se manifestó mucho público, pero sí en los corrillos políticos, con un artículo donde planteaba un frente amplio para desplazar los actuales gobernantes del poder. ¿Cómo es eso, Juan Yador? Tú llegaste muy lejos, te fuiste y te adelantaste. O sea, como tú dices que no hay manera de desprender el dominio, la manipulación de todos los entes del Estado sin un frente amplio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú crees que se puede lograr en un país donde hay tantas islas? De poder. Políticas. Porque no son las de Cuba. Sí. Ciertamente, yo pienso que las encuestas han demostrado que el partido de gobierno sigue teniendo una sólida posición frente al electorado. Aún cuando la popularidad del presidente Medina ha disminuido sensiblemente, hay ciertas condiciones que han reportado las encuestas que hacen posible visualizar un desplazamiento del partido de gobierno del poder. Pero solamente si las fuerzas de la oposición se unen. Porque la oposición está sumamente desgregada. Nosotros tenemos 26 partidos políticos, 7 movimientos... Bueno, la mitad de esos son aliados del partido de gobierno. Un poquito más de la mitad, 14 de esos 26. Son, integran un bloque de gobierno. Bueno, aunque no, bloque de gobierno es un decir, pero están ahí. Sí, pero yo creo que quedó claro por lo que sucedió en las elecciones del año pasado. Que la disgregación de las fuerzas de oposición fue responsable de... De esa concentración del poder. Del triunfo del presidente Medina. Y de la concentración de diputados, senadores, alcaldes. Ciertamente. Pero parece que no aprende. Mira lo que acaba de pasar en el colegio dominicano de abogados. De abogados, exactamente. Esa es una manifestación muy clara de que esa disgregación de la oposición hace predecible que si no hay unidad, el partido de gobierno permanecerá en el poder. Entonces, lo que yo propuse es, primero, un esfuerzo de unidad de parte de la oposición, seguido de una elaboración de un plan de gobierno conjunto de las fuerzas de oposición. Esa unidad debe llevar a la selección de un candidato presidencial y otro vicepresidencial que no necesariamente tiene que tener atributos de líderes mesiánicos, pero sí que tienen que responder a las demandas de idoneidad que reclama la sociedad dominicana. Un perfil. Bueno, uno de los virtudes de tu artículo, según lo que se ha discutido en algunos grupos, yo he participado de discusiones, es que tú no planteas, tú planteas como una especie de gobierno de transición. O sea, que para que se puedan unir, tú no llegas a un programa demasiado ambicioso, sino que lo concentras en aspectos institucionales de ética y de limpieza política. Esa sí, porque otros plantean siempre un gran programa revolucionario para cambiar el curso de la pobreza, de la inversión, en fin, y empiezan a plantearse de una vez objetivos que no van a compartir todos los opositores. O que son demasiado grandiosos. Sí. O que van a arrestarle, le van a coger miedo en sectores influyentes que le van a bloquear a ese frente. Ciertamente. Yo lo que propuse en el artículo fue que las fuerzas de oposición, una vez unidas, definieran cinco prioridades sobre las cuales el gobierno... ¿Cuáles son? Bueno, lo de combate a la corrupción está entre las primeras, y para eso hay que hacer una reforma constitucional, porque ciertamente hay que rediseñar el sistema político. Los organismos de control, hay que hacer que el Ministerio Público sea independiente. Eso es parte de los organismos. Luego, el combate a la delincuencia, que figura en las encuestas como el problema percibido por la población, como el más importante. Luego, la creación de empleo. Es decir, ahí hay tres, y salud y vivienda. Como prioridad, dada la escasez de recursos que se le está dedicando a esos dos capítulos. Salud y vivienda. Sí. ¿Y cuál es el quinto? No tanto lo de salud, pero más lo de vivienda. En vivienda la inversión es muy escasa. Sí, así es. Bueno, ahí están, pero tal vez salud es uno y vivienda es otro, por eso eran cinco, ¿no? No recuerdo bien. Sí, no, no. Pero bueno, de todas maneras, ahí está ese un planteamiento. ¿Y qué? ¿Tú has tenido reacciones? Bueno, debo decir que la fórmula de una figura presidencial que no sea mesiánica es complementada por la propuesta de que la unidad, el frente amplio de la unidad opositora presente un gabinete al electorado que acompañaría a los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Ah, sí, esa fue otra propuesta que era curiosa. Para poder ejecutar. Que de entrada indicaran quiénes integrarían un gabinete. Sí, ciertamente. Tenemos 23 ministerios, por ejemplo, y para esos 23 ministerios esta fuerza debería identificar al electorado quiénes ocuparían esas posiciones para que el electorado vote no solamente por la figura presidencial, sino por el elenco de colaboradores del presidente de la República. De manera que esta fórmula la está ensayando el candidato López Obrador en México. Es decir, no es una idea nueva ni mía solamente. Pero lo que queda claro es que los partidos deben innovar que con las prácticas clientelistas y presidencialistas del pasado es poco probable que salgamos del empantanamiento en que está la democracia dominicana actualmente. Bueno, ahí está la preocupación de Juan Yadó Oler, economista, consultor y analista, escritor de artículos en los periódicos dominicanos desde hace muchos años. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para conversar esta mañana aquí con los televidentes de Uno Más Sur. Gracias a ustedes. Sí, y disfrutes del cafecito Santo Domingo. Gracias. 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 Gracias.